El suelo puede faltar a nuestro derecho Ya, al suelo El piso, el piso Echa el gas, echa el gas, echa el gas Echa el gas, echa el gas Mira, prendió Mira, 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 mira Ya, mira, 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 mira Ya, ahí está, ya, el policía que ha tirado, ya Ya, son criminales, ya Son criminales, hay personas con discapacidad Personas con discapacidad Ese es el actuar de la Policía Nacional del Perú, ya Es una vergüenza internacional Continúa por acá Mira, 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 mira Personas con discapacidad, ya A pesar de eso, no le interesa Ya, claro, ya Ya, eso es lo que está, ya, dejamos claro eso ya para la comunidad internacional No le interesa a la Policía Nacional Hermana, ¿usted podría decir alguna palabra? ¿Cuál es su astortito? ¿Qué piensa de la Policía Nacional? Los policías son los terroristas Abusan de todos, no cuidan a la gente No velan por el pueblo, por su juramento Era para que sirvan al pueblo Y no sirven al pueblo Van contra el pueblo Asesinan, matan Mire cómo te dio bomba a la grinógena Cuando estamos sentados tranquilos Yo estoy conmigo El otro día me tumbaron Me dejaron mis piernas moradas y todo Mi brazo Ahora otra vuelta Cuando estoy sentado Me tío la bomba a la grinógena ¿Qué piensa de la Policía Nacional? No es posible, no es posible Hermano Menas Acaban de llevarse ahorita A dos hermanitos Se la han llevado acá a la comisaría Allí en la Unión Estaban gritando Cierra en el Congreso Cierra en el Congreso Un grupo de jovencitos Y ha ido la policía con sus motos Los han acorralado Y se lo han llevado La han golpeado duro, duro La han golpeado La han hecho pedir auxilio De ahí se lo han agarrado Se lo han llevado Se lo han llevado para allá Se lo han llevado a la comisaría O sea, ¿dónde? ¿Qué comisaría se lo han llevado? Y no es posible Hermanito que lo ha golpeado De ahí, antes también Vos hermanitos Lo han secuestrado Allá le han salvado Se lo estaban llevando Dos policías Lo han tomado Y su mano todito ¿Por qué está llorando señora? ¿Le han agredido? Yo estoy llorando Porque yo estoy defiendo A los hermanitos Y el policía me ha empujado Me ha querido pegar Somos ciudadanos No somos terroristas Somos ciudadanos No somos terroristas Somos ciudadanos Abajo el terroqueo ¡Abajo el terroqueo! ¡Abajo el terroqueo! ¡Abajo el miedo! ¡Abajo el miedo! ¡Abajo el congreso de la pista! ¡Abajo el inavaluante! ¡Pablo, que me escuchas! ¡Une Dios la lucha! 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 ¡Hermanos, no se asusten! ¡No tienen respuestas! ¡No somos terroristas! ¡Somos ciudadanos! 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 ¡Gracias! Las universidades universitarias han tomado sus universidades pidiendo soluciones a la crisis política, entonces nosotros nos solidarizamos con eso, hay muchas cosas que debatir, pero creemos que es importante que el pueblo de Talma esté constantemente organizado para reapropiarnos de los espacios públicos y poder tomar debates que den soluciones reales a la crisis que estamos atravesando. Eso es lo único que pedimos los jóvenes actualmente, no estamos haciendo vandalismo, como dice la congresista Patricia Chirino, que dice que somos terroristas.